Sin endeudar a la administración, es decir, con recursos propios, 24 camiones recolectores de basura, 29 equipos de maquinaria pesada, 4 barredoras industriales de última generación, dotamos de 22 vehículos unilitarios a las distintas áreas de servicios públicos y rehabilitamos todas las áreas operativas. Hoy, entregamos uniformes a todo el personal y adquirimos las herramientas e insumos básicos para hacerle frente a las tareas diarias. Hemos realizado 151 jornadas de limpieza en donde se han recolectado cerca de 20 mil toneladas de basura. Se han barrido de manera mecánica más de 8 mil 200 kilómetros de calles. Con los nuevos camiones recolectores, se han recolectado más de 105 mil toneladas de basura doméstica. Con el sistema de atención a reportes ciudadanos, hemos atendido en un plazo no mayor de 24 horas prácticamente 3 mil reportes. Se han rehabilitado más de 17 mil 726 kilómetros de caminos en la quebecera municipal y en las cuatro delegaciones.